Pero, ¿qué tal si revivimos esa pelea? ¿Qué tal si nos vamos por el round 1? Porque hay varios rounds, Veta. Vámonos por el round 1. Yo quiero decirte algo ahora porque, mira, tú y yo me ha tenido muchas cosas. Yo siento que yo no te caigo bien desde el primer momento. Y por muchas cosas que has hecho y has dicho, en algún momento pasó una discusión con nosotros. Tú me dijiste que tú tenías tantos años de carrera. Yo creo que nos llevamos como cinco años de diferencia. Yo también tengo una carrera. Yo creo que tú también sepas que yo sé que tú tienes un público. Yo conozco tu carrera. Yo sé que a ti te quieren, pero yo también tengo una carrera y tengo mis años de carrera y tengo un público también que me apoya. Entonces, por eso en algún momento, pues, yo cogí distancia contigo. Pero en el momento que yo fallé, yo me disculpé. ¿Por qué no de una vez sacamos todo lo que tenemos que hacernos ahorita? Total. A mí no me molesta absolutamente nada. Tú puedes tener 100 años de carrera. Y te veo igual como si tuvieras uno. Si él tiene cinco y tú tienes 30, para mí son los mismos. Porque cuando nos vamos a morir, no nos vamos a llevar los años de carrera. Gracias. Lo que sí me molesta es lo que sí me incomoda, es lo que sí no me ha gustado. Es tu manera de expresarte. Cuando tú te enojas, no tienes límite. Y no me gusta que humilles a estas personas. Me dan ganas de traer a Geraldine Bazar aquí para que me diga si yo le invito. Ese no es el problema. A que la traigo de frente, para hablar todos de frente. ¿Por qué se habla de frente? Ese no es el problema. Ese no es el problema. Pues, entonces, me molesta que me pongan palabras en mi boca y me ofendan y pongan a todo el mundo a dudar de mí. Porque las cosas no sucedieron como yo estaba diciendo. Ese no es el problema. Entonces, yo lo que quiero que entiendas. Y no sé ya mí diciendo todas las mentiras y me pone de malas con ellos poniéndomelo de esto. Pero aún así, si ustedes quieren saber la verdad, si yo le invité o no, la llaman a ella. Ese no es el problema. Y ya. Pero no, lo que es el problema es la forma, nada más. Nada más. Y si controlamos la forma, volvemos a lo mismo. Aquí todo el mundo tiene que, aquí todo el mundo tiene que, aquí todo el mundo tiene que también, este, mejorar la forma. Yo soy la única que tengo que mejorar la forma. No, todos, todos tenemos. Yo soy bien fantástico y digo las cosas así, porque aquí todo el mundo tiene que mejorar. Todos, a mí no me vengan a enseñar la verdad. Porque tú también, tú, tú y tú y todos. No voy a sacar, este, basura que ya nosotros hemos, ya superado. No, pero hagamos, hagamos eso, hagamos una. Ya lo hablamos, yo aquí no me voy a pedir disculpa con nadie. Pero podemos hacer un ejercicio de perdón. Simplemente, no, ustedes dos se tienen que pedir perdón. Y ustedes dos tienen que. Sí, no, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Que para mí eso es bien importante, porque eso afecta al grupo. Lo hicimos. No, amor, pero todo afecta al grupo. Pero también, todo afecta al grupo. Pero mira, ahora estamos hablando de ese barrio. Esto va, como dirían, en, creo que es en la orden. Porque está creciendo. O hasta como en el entrenamiento, ¿no? Vas paso a pasito, subiendo los niveles. Porque esto se pone cada vez más intenso. Aquí en Realities After Dark, vemos momento a momento cómo se van calentando. y hasta, vea, el corazoncito se empieza a arrugar.